Ahora yo para allá, voy a abrir Para allá, poniendo tuya Abrimos de Inicidores y en el norte Perdón mi gente, abrión Más amoros, abrión Y para mi gente, abrión Y para mi gente, abrión Y para mi gente, abrión Y también para mi gente, abrión y aquí yo somos en la zona y en todas y en la vuelta y en todas 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 y en todas